GWM Tank 300 en todo terreno chino ya está oficialmente en Ecuador Receta mecánica híbrida, un diseño bastante rústico pero algunas cosas interesantes en equipamiento Vamos a ver todas las características a continuación entre seguridad, equipamiento, motorización obviamente Y los precios y las versiones que no están nada económico para nuestro país Vamos a ver Gridwall es una marca que tiene cierta trayectoria en el país con modelos bastante populares en Ecuador Como el Javal H6 o la Wingull Ahora la marca presenta el nuevo Tank 300 El nuevo GWM Tank 300 destaca por su diseño El cual se parece bastante al nuevo Ford Bronco o inclusive tiene trazos del Jeep Grangler Presentando un diseño bastante rústico para favorecer sus características off-road Que de hecho se presenta también en su equipamiento exterior con unos neumáticos de rim 18 pulgadas Estribos y rieles en el techo Si vamos a la motorización Del nuevo Tank 300 presenta un motor 2.0 litros Con una mecánica híbrida que ofrece 346 caballos de fuerza y 648 newton metro de torque Acoplada a una transmisión automática de 9 velocidades y obviamente disponible en tracción 4x4 Ya en el interior encontramos algo más moderno Resaltando su pantalla de 12.3 pulgadas con cámara de 360 grados Además de ser compatible con Apple CarPlay y Android Auto Presenta también aire acondicionado, climatizador Bisona, asientos de cocuero, mandos al volante, eleva vidrios eléctricos y un clúster de instrumentos digital de 12.3 pulgadas En seguridad, este nuevo Tank 300 presenta únicamente 4 airbags, 2 frontales y 2 laterales Además de control crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, alerta de colisión frontal y asistente de estacionamiento automático El nuevo GWM Tank 300 ya se encuentra disponible en Ecuador en un precio que va desde los 48,999 dólares americanos Gracias por quedarte hasta el final de este video Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre estuvo Fallers, mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!